Andercel ha sido durante mucho tiempo una de las actrices más populares y talentosas de la industria del entretenimiento en Turquía. Con su belleza deslumbrante y su carisma innegable, ha conquistado los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Pero fue su encantadora química en pantalla con el apuesto actor Kerem Bursin lo que realmente capturó la atención del público y los medios de comunicación. Desde el primer momento en que Ander y Kerem compartieron pantalla juntos, las chispas fueron evidentes. Su dinámica en la exitosa serie L'Office in the Air no solo enamoró a los espectadores, sino que también avivó los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos y la química palpable entre los dos actores alimentaron la especulación y la fantasía de sus fans. Pero fue en un evento público reciente donde todo dio un giro inesperado. Andercel, siempre sincera y directa, sorprendió a todos al dirigirse a Kerem Bursin con una frase que dejó a muchos con la boca abierta, no lo siento. Las cámaras capturaron el momento en que la actriz pronunció estas palabras de manera calmada pero firme, sin dar más detalles ni explicaciones. Las redes sociales estallaron inmediatamente con teorías y especulaciones sobre el significado detrás de la enigmática declaración de Andercel. ¿Se trataba de una ruptura? ¿Un malentendido? ¿O acaso era el inicio de una nueva etapa en su relación con Kerem Bursin? Los fans de la pareja se dividieron entre la esperanza y la decepción, mientras que los medios de comunicación se lanzaron a investigar en busca de respuestas. Las teorías y rumores se multiplicaron a medida que los seguidores de Ander y Kerem buscaban pistas en las redes sociales, entrevistas y eventos públicos. Algunos sugirieron que la frase de Ander podría haber sido sacada de contexto, mientras que otros interpretaron sus palabras como una confirmación tácita de un cambio en su relación con Kerem. Mientras tanto, los representantes de Andercel y Kerem Bursin guardaron silencio, alimentando aún más la intriga y el misterio en torno a la situación. Los seguidores de la pareja especularon sobre posibles motivos detrás de la declaración de Ander, desde conflictos personales hasta decisiones profesionales que podrían haber afectado su relación. A medida que la noticia se propagaba, los seguidores de Ander y Kerem no dejaban de expresar su apoyo y preocupación por la pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y ánimo, instando a los actores a resolver sus diferencias y mantener viva su relación tanto en la pantalla como fuera de ella. En medio de la incertidumbre y la especulación, Andercel finalmente rompió su silencio en una entrevista exclusiva para Revista Turca. La actriz, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, explicó el trasfondo de sus palabras dirigidas a Kerem Bursin en el evento público que desató la controversia. Según Ander, su declaración de «no lo siento». No se refería a sus sentimientos hacia Kerem, sino a una situación personal que había estado atravesando en ese momento. La actriz reveló que había pasado por un periodo de confusión y reflexión en el que se había sentido abrumada por las responsabilidades y presiones de su carrera. Andercel confesó que la atención mediática constante y los rumores sobre su vida personal habían afectado su bienestar emocional y la habían llevado a cuestionar sus decisiones. En ese contexto, sus palabras dirigidas a Kerem fueron una expresión de su vulnerabilidad y su necesidad de espacio y claridad en medio de la confusión. La actriz continuó explicando que su relación con Kerem Bursin era profunda y significativa para ambos, pero que también enfrentaban desafíos y obstáculos como cualquier pareja. Andercel admitió que había cometido errores y que necesitaban tiempo y paciencia para resolver sus diferencias y fortalecer su vínculo. Las palabras de Andercel resonaron en el corazón de sus seguidores, quienes la apoyaron incondicionalmente en este momento de vulnerabilidad y sinceridad. La actriz recibió una avalancha de mensajes de solidaridad y cariño, demostrando que su autenticidad y transparencia la habían convertido en un modelo a seguir para muchos. Por su parte, Kerem Bursin también rompió su silencio y se pronunció sobre la situación en una emotiva publicación en sus redes sociales. El actor expresó su amor y apoyo incondicional a Andercel, reafirmando su compromiso de superar juntos cualquier desafío que se presentara en su relación. La pareja se embarcó en un proceso de sanación y reconciliación, reafirmando su compromiso mutuo y fortaleciendo su vínculo a través de la comunicación abierta y la empatía. Ander y Kerem se convirtieron en un ejemplo de resiliencia y amor verdadero, inspirando a sus seguidores a creer en el poder de la honestidad y la comprensión en una relación. A medida que la noticia de la reconciliación de Andercel y Kerem Bursin se difundía, el público celebraba la renovación de su amor y la superación de los obstáculos que habían enfrentado. La pareja volvió a brillar en la pantalla y en su vida personal, demostrando que juntos podían superar cualquier desafío que se les presentara. En definitiva, la impactante verdad revelada por Andercel y Kerem Bursin demostró que el amor verdadero no se rinde ante las adversidades, sino que se fortalece a través de la honestidad, la comunicación y el compromiso mutuo. La pareja se convirtió en un ejemplo de tenacidad y resiliencia, mostrando al mundo que juntos podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Así concluye esta historia de amor y superación, que cautivó a millones de seguidores en todo el mundo y demostró que la verdadera fuerza de una relación reside en la capacidad de sus protagonistas para superar juntos los desafíos y seguir adelante con amor y convicción. Andercel y Kerem Bursin se convirtieron en un símbolo de esperanza y resiliencia, inspirando a todos aquellos que creen en el poder del amor verdadero y la honestidad en una relación. ¡Que viva el amor!